El día de hoy la ponencia es cómo sacar provecho a OneNote. Y la ponente, tenemos el agrado de tener como ponente a Valeria Oliveira, quien es estudiante de medicina del séptimo año de la Universidad San Martín de Porres. Además es creadora de contenido de Avia Studies y es miembro de Dignos Or. Entonces tenemos el agrado de tenerla a Avia como ponente y ya vamos a comenzar la ponencia. Voy a empezar Valeria. Gracias María Ale. Buenas noches chicos. Bueno, como dice María Ale, hoy día les voy a hacer una pequeña presentación de cómo es OneNote, qué herramientas tiene que lo diferencia de otras aplicaciones y cómo podemos sacarle el mayor provecho para tomar apuntes y también cómo sería un adecuado método de apuntes según los últimos estudios. Ya bueno, todos deben de conocer OneNote. Es una aplicación para tomar apuntes, no para hacer documentos, no para hacer tu tesis. Es una aplicación para tomar apuntes que te da bastantes facilidades. No solo tiene como que un lienzo infinito, que es lo que lo caracteriza, porque no hay otra aplicación que tenga ese tipo de lienzo, sino que también te permite compartir tu notebook, tu cuaderno, etiquetar a tus amigos, etiquetar a las personas. Tiene la opción de lápiz, que es bastante flexible. Incluso tiene más opciones de lápiz en los dispositivos como iPad o como una tablet. Y sí, entonces como que esa aplicación tiene ciertas herramientas que lo hacen la mejor, bueno, yo personalmente la considero como la mejor aplicación para tomar apuntes. Ya, esto es, supongo que alguno de ustedes ya ha utilizado OneNote. Tiene una interfaz bastante sencilla. Desde el primer momento te das cuenta que tiene un lienzo en blanco, donde dice Lactance Secret, donde ya empiezas a tomar apuntes, no tienes que hacer mayor esfuerzo. A la izquierda, en algunos dispositivos a la izquierda, en otros de manera horizontal arriba y en otros a la derecha, va a estar la sección de tu cuaderno, de las secciones y de las páginas. Entonces te permite crear un cuaderno según tu curso, según tu año, según lo que estás estudiando. Dentro del cuaderno lo puedes dividir en secciones, y dentro de cada sección lo puedes dividir en páginas. Incluso hay la opción de subpáginas, por si tienes alguna información extra más específica que quieras guardar. Arriba tiene la barra de herramientas, que es bastante sencilla. Y bueno, sí, es una interfaz sencilla, como les dije. En la barra de herramientas encontramos, acá, esto es lo básico de Home, lo que encontramos en otras herramientas como en Word o en PowerPoint, que son de la misma casa, del mismo Microsoft. Y después vemos en insertar ciertas herramientas que tal vez no se encuentran en Word o en PowerPoint, como está el audio recording, donde podemos poner notas de voz ahí mismo, en tu misma pantalla, que es muy parecida a la herramienta que tiene Notability, que también te permite tener Voice Notes en tu archivo. Después tenemos la pestaña de dibujar, que es bastante sencilla, pero también bastante completa. Yo creo que esto se iguala a las otras aplicaciones que se han vuelto famosas, como Notability o GoodNotes 5, que tiene un lazo tool, tiene su borrador, su lápiz, su plumón, resaltador, tiene colores, tiene grosores. Y bueno, también está View, que creo que acá es lo más importante, que tiene la herramienta de Immersive Reader, que básicamente te permite leer como si fuera un PDF, hace que tus notas, que se vean de la vista, que es la común, que es como tu lienzo, lo transforma a un documento similar a los archivos que utilizas en los Kindles, no sé si han usado antes un Kindle, que te permite, que es fácil leer, que la letra es más grande, que el espacio es más grande, incluso tiene la opción de que la misma máquina te lo lee, como si fuera un audiobook. Y bueno, también puedes cambiar el color a tu papel, y el estilo del papel, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es el problema con OneNote? No el problema, sino la peculiaridad. Este está creado por Microsoft, no es una aplicación gratis, a menos que tengas una computadora con Microsoft 10, que ahí sí te viene preinstalada gratis, totalmente gratis, pero, usualmente nosotros vamos a conseguir OneNote de dos formas, o tú eres parte de una empresa, o de una universidad, que te da la opción de descargar el paquete de Microsoft totalmente gratis, como yo lo he conseguido, o al momento de comprar una máquina, una computadora, tú compras el paquete de Microsoft, ¿no? Entonces, el precio varía, y, y también, esa es la peculiaridad del precio. Y aparte de eso, es que también, como existe esta área gris, entre qué pertenece a Microsoft, qué pertenece a Microsoft 10, y qué pertenece a todos los dispositivos, y todos los software, los sistemas operativos, obviamente Microsoft prefiere tener más herramientas para ellos mismos, ¿no? Entonces, si tú has usado OneNote desde tu tablet, desde una computadora Mac, o una computadora de Microsoft, te vas a dar cuenta de que tienen diferentes cualidades, diferentes características, incluso diferentes herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más completo, es el paquete que tú compras de Office, que tienes que comprarlo, que no es gratis, que te vienen bastantes herramientas, te viene la opción de lápiz, de organización por carpetas, y tiene la peculiaridad que lo puedes guardar en tu disco duro de tu computadora. Después está la opción que viene con Microsoft 10, que es gratis porque viene preinstalado, pero tiene muy pocas herramientas, o tiene las herramientas más básicas. Tiene la opción de lápiz, organización por carpetas, pero, bueno, solamente la de Office se puede guardar en disco duro, todas las demás se van a guardar en la nube, ¿no? en tu cuenta de Outlook. Vemos que la opción web, cuando entras desde tu cuenta de Outlook, desde Internet, desde Chrome, así, te sale nuevas herramientas, igual puedes usar la opción de lápiz, puedes organizar por carpetas. La versión de macOS, de una MacBook Pro, una MacBook Air, que es la que yo tengo, tiene bastantes herramientas, pero tampoco puedes guardar en el disco duro de iOS, desde tu celular, iPhone, no tiene la opción lápiz, por ejemplo, es una versión bastante sencilla, que es más para chequear tus notas, pero no es tan amigable al momento de tomar notas con lápiz, por ejemplo, solo puedes escribir y es un poco complicado, yo creo que su principal función es para chequear tus apuntes, que has hecho desde tu laptop. El iPadOS tiene más notas, tiene más herramientas, mejor dicho, porque está diseñado para una tablet, está diseñado para que con tu lápiz, con tu stylus, puedas tomar apuntes de una manera cómoda, entonces incluso hace que no tenga, que incluso pongas como sujetas el lápiz, o que veas la presión, tiene más herramientas, al lado de que te permite costumizar más el lápiz. Y bueno, en Android sé que sirve para, sé que está disponible para todos los celulares, todas las tablets que utilizan Android, yo leí que no permiten lápiz, lo leí desde la página de Microsoft, pero sinceramente no sé, no puedo dar que de esto. Bueno, dicho esto, ¿por qué usar OneNote? Porque, o sea, yo soy gran fan de OneNote, por las características que les dije, del lienzo infinito, de que puedo compartir mis notas, de que no hay como que un límite, pero también otras personas dicen, oye, pero Word, que es la opción de todos, Google Docs, que es la opción que se ha vuelto bastante popular, porque lo puedes guardar en la nube, ¿no? Entonces, hice esta pequeña tabla, no voy a, esta, no voy a tomar mucho tiempo, pero, ya, si ven, acá estoy comparando OneNote, con las dos aplicaciones que más se utiliza, que es Word y Docs, creo que todo el mundo ha usado estas antes, y son las que más, las que son más conocidas, ¿no? Docs es totalmente gratis, solamente te tienes que crear una cuenta, de, en Google Drive, y ya, si tienes, quieres aumentar tu memoria, tienes que pagar, pero al inicio es gratis, como les dije, OneNote y Microsoft, depende si es que, si eres parte de una suscripción, según tu institución, o si te has comprado, el paquete, este, de Office, en todo se puede imprimir, en todo se puede, se puede dibujar en OneNote, y en Word, pero no se puede dibujar en Google Docs, la organización por carpetas, tipo, tú organizas tus archivos, tus documentos, pero no es que vayas a poder ponerlo en una carpeta, en el mismo, en la misma aplicación, ¿no? Tienes que ir, en Google Drive, tienes que crear tu carpeta de tal curso, y ahí poniendo cada uno de tus documentos, pero no es que en el mismo doc, te permita, te permita crear carpeta, y después ir chequeando, según eso, que creo que lo hace más ordenado, la herramienta de dictado, la tiene Word, la tiene OneNote, no la tiene Docs, la flexibilidad, en ese sentido, me refiero a que, no sé si ustedes han tenido ese problema, con Word o con Docs, de que quieres mover una imagen, y se mueve todo el texto, o que quieres mover el texto, y se mueve todo, ya, a mí no me gusta eso, eso es lo, principalmente, por lo que utilizo OneNote, que se puede guardar en la nube, OneNote se guarda en la nube, Google Docs, se guarda en el Drive, y Word no, eso se guarda en tu disco duro, a algunos les gusta, a otros no, yo, a mí me gusta que se guarda en la nube, porque así, sé que si estoy en algún lado, y se me descarga la laptop, yo voy a entrar desde la página web, con mi, con mi usuario, y voy a entrar a mi OneNote, desde donde sea, y bueno, justificar texto, y otro que es cortar imágenes, que no tiene OneNote, y que creo que ese es su único pero, porque sé que hay personas que les gusta justificar el texto, pero sí tiene Google Docs y Word, ¿a qué me lleva esta, esta explicación, que tanto Google Docs como Word, fueron creados para hacer documentos, para hacer tu tesis, para hacer un informe, para hacer trabajo de investigación, pero ninguno de estos fue hecho para hacer, tomar apuntes, creo que la flexibilidad que te da OneNote, y la versatilidad que te da de mezclar con tu lápiz, y que no se te desordene todo el documento, lo hace actualmente de las mejores aplicaciones para tomar apuntes, apuntes, no hacer un documento, porque es totalmente diferente, hacer tu tesis desde Word, que tomar apuntes del día a día, en tu OneNote, y bueno, también hice esto, porque hay bastantes personas que me han preguntado, ¿qué pienso de Notability? ¿qué pienso de GoodNotes 5? sé que estas son opciones muy populares actualmente, porque son bonitas, porque son estéticas, porque puedes dibujar, porque puedes hacer tus títulos bonitos, tanto GoodNotes 5 como Notability cuestan, si no me equivoco, Notability cuesta 9 dólares, 7 dólares, y GoodNotes 5 cuesta 10 dólares, no es mucho, pero ha bajado su precio, antes recuerdo cuando recién salía nuestra máscara, y bueno, pero yo incluso creo que OneNote tiene más herramientas que estos dos, por ejemplo, GoodNotes 5 no te permite dictar, y Notability, no sé si lo han usado antes, su manera de guardar archivos es casi similar a la de Word, que es papel por papel, no te permite crear una carpeta o un cuaderno, e ir guardando toda tu información ahí, en flexibilidad, yo me refería más al hecho que, ¿por qué gana GoodNotes 5, y por qué gana Notability y flexibilidad? es porque tienes más colores, o más herramientas al escribir, que OneNote sí es verdad, pero no creo que por el precio que tienes que pagar, deberías utilizar esto en vez de OneNote, creo que igual OneNote sigue siendo una herramienta bastante completa, que te da todo lo que necesitas a un buen precio, y más si son estudiantes, si es que su universidad les puede dar gratis esta aplicación, mucho mejor, entonces yo creo que en flexibilidad, al final OneNote está igual que todos, y bueno, como les dije, estas sí son herramientas para tomar apuntes, apuntes rápidos, algo de que, quieres escribir algo, sacas tu celular, sacas tu celular, escribes, 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 no es como un Word que, te encapsula bastante, en eso, en ese, en ese formato de hojas, a mí no, personalmente no me gusta, bueno, entonces, aquí unos pros y contras de OneNote, los pros es que tienes orden al momento de almacenar tu información, creas tu cuaderno, creas tu sección, tu página, tus subpáginas, tienes todo en un lugar, lo puedes ver a simple vista, tiene una herramienta de búsqueda, creo que no les dije, que detecta tanto texto, como texto escrito con un lápiz, y también que es fácil de usar, no hay mucha química, no es como Notion, no sé si estuvieron, que al final, al final que hago Notion, toma un toque de táctica para usarlo, OneNote es fácil de usar, no te causa problemas, puedes escribir en todos lados, no es como Word, que te limita bastante, entonces quieres escribir un cuadro acá, y otro cuadro acá, y ya se movió todo, y bueno, sus contras es que no puedes justificar el texto, a mí no me molesta, sé que hay muchas chicas, chicos, chicas y chicos, que les gusta justificar sus textos, para que se vea ordenado, a mí no me molesta personalmente, no puedes cortar imágenes, no entiendo por qué, en verdad, creo que esto lo aumentaría mucho, supongo, espero, que en otras versiones de OneNote, que no es para Mac, sí se pueda cortar imágenes, me refiero a que no está la opción de crop, no sé por qué, y sus tablas son muy simples, como les digo, esto no es como para hacer un documento, como para hacer un PowerPoint, no, es como para hacer apuntes, entonces, su formato de tablas, es bastante simple, y bueno, ahora unos tips and tricks, ya, no sé si me siguen, en Ape Studies, hace poco subí un post, sobre los métodos de estudios, según Dunlowski, y su equipo, que sacaron en el 2013, en donde categorizaban, a los métodos de estudios, según su utilidad, baja, moderada, y alta utilidad, y bueno, entre sus conclusiones, vemos que resumir, subrayar, y resaltar, mnemotecnia, uso de imágenes, y releer, son métodos de baja utilidad, porque toman mucho tiempo, son menos efectivos, necesitas entrenamiento previo, etc, etc, entonces, ¿por qué yo recomendaría OneNote, si literalmente estoy diciendo, que resumir, es un método de baja utilidad? Porque, también lo dicen Dunlowski, que para tomar apuntes, y resúmenes eficientes, que sean, no solo rápidos, sino que, al momento de hacerlos, garantices de que estás reteniendo información, necesitas un entrenamiento previo, necesitas saber, cómo tomar buenos resúmenes, y ustedes dicen, ah, yo sé tomar resúmenes, que me lo han enseñado, desde el colegio, pero la verdad, es que muchas veces, lo que hacemos, es traspasar la información, de tu, de tu texto, de tu libro, a tu resumen, que eso no garantice la información, estoy segura, de que tal vez, si lo lees, tres, cuatro veces más, se te va a quedar, pero, la verdad, es que, a comparación, de otros métodos, más activos, usar, resumir, no te da tanto, no te garantiza, tanta retención de información, por lo menos, no en un primer momento, entonces, Dunlosky habló, del Active Recall, al momento de hacer tus apuntes, como les mencioné, en la anterior charla, les dije, que el Active Recall, era un método activo, de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto, para hacer resúmenes? Si bien, en Notion, nosotros intentamos, recordar la información, antes de abrir, la respuesta, acá, ¿qué hacemos? Intentamos, escuchar la ponencia, intentamos leer el texto, leer el artículo, y retener lo más que podemos, de información, prestar, genuinamente prestar atención, a esa información, que nos están dando, y, vamos a ir discerniendo, entre la información, que es relevante, y la información, que es de relleno, y también menciona, que podemos apuntar, keywords, que nos van a ayudar, más adelante, no te estoy diciendo, apunta todo en oración, no, keywords, si en la ponencia, mencionan, una palabra difícil, o un nombre propio, o algo interesante, lo escribes, pero solo eso, una vez que ya has terminado, de escuchar, de leer, lo que tengas que leer, vas a recordar, y escribir lo más importante, lo que tú, hayas identificado, como información relevante, lo escribes, y, ahí te puedes ayudar, de los keywords, que tomaste antes, no, que sean, palabras, que van a, que te van a, hacer recordar, algo importante, y una vez que ya has terminado eso, puedes leer, otra vez tu material, y te das cuenta, que hay información, que nos faltó, pero esta va a ser, irrelevante, ¿no? o información, complementaria, entonces, Dunlosky, comparó, cómo es resumir, directamente, del texto, no, no tanto directamente, sino que hay, los alumnos de la universidad, del colegio, como que tiene una manera, de resumir, en su mayoría, que era, ir leyendo, e ir escribiendo, ir leyendo, e ir escribiendo, cuando no, cuando vio, que, comparar esto, con los alumnos, de que primero leían todo, y después escribían, vieron de que, los alumnos, que leían y escribían, retenían información, en un 10%, mientras que los alumnos, que leían todo, y después intentaban recordar, y escribir lo más importada, y lo más importante, recordaban hasta un 50%, en un primer momento, ¿no? Esto es garantizar, el 50% de tu información, en un primer momento, y bueno, entonces, si hay una manera, de hacer que resumir, sea de alta utilidad, pero, como les dije, se tiene que, tener un entrenamiento previo, yo sé, que, obviamente es imposible, mejor dicho, a qué me refiero, con entrenamiento previo, cambiar nuestras costumbres, de eso de ir leyendo, y escribiendo, no va a ser fácil, ¿no? Incluso, recordar, leer todo, o escuchar una clase, y recordar todo, y después, escribir lo que te acuerdas, tampoco es fácil, vas a tener que ir, eh, practicando, practicando, como todo, en la vida, y al final, vas a, eh, vas a ser, vas a ser bueno, en este tipo de método, ¿no? entonces, yo considero, que pueden utilizar, el Active Recall, al momento de hacer, sus apuntes, en OneNote, eh, otra cosa, que te da, OneNote, que te da esta facilidad, de poner, definiciones, de hemotécneas, te puedes poner, como que, una pequeña leyenda, al inicio de tu página, estos son más, como, como decir, son tips, que yo les estoy dando, de mi experiencia propia, yo estoy ahorita, en una academia, preparándome para el ENAM, que se llama QX, y ellos, fueron los que, me dieron muchos, de estos tips, ¿no? me dijeron, marca las definiciones, marca las hemotécneas, ya, las marco, pero, cuando escribía, a mano, me demoraba mucho, buscando este tipo, de información relevante, en cambio, cuando empecé a usar, OneNote, ver algo marcado, o sea, ver el lienzo, y ver algo marcado, en azul, o ver algo marcado, en fucsia, como que me llama, el toque de la atención, entonces, yo no tenía que ir pasando, hoja por hoja, de diapositiva por diapositiva, en físico, ¿no? Sino, simplemente veía todo el lienzo, y me podía, y podía ver, esa información relevante, que me llamaba la atención, en primer momento. Otra, eh, otro tip, es de que, al momento de hacer tus apuntes a mano, mejor dicho, al momento de hacer tus apuntes digitales, tú puedes manejar el, la información como mejor te parezca, ¿no? Tú puedes ponerlo en listas, puedes ponerlo en tablas, o puedes dejarlo en párrafo, a mí siempre me recomiendan ponerlo en listas, por ejemplo, este texto de arriba, este párrafo de arriba, es lo mismo, que en este párrafo, esta lista de abajo, pero la presentación, hace que, lo vea más rápido, lo vea más, sencillo, y más fácil de digerir, ¿no? Y lo mismo con las tablas, yo soy fan de las tablas, y, esta es, eh, creo que, una información, esta no, esta tabla no tiene nada que ver con esta información, es una tabla X que hice aparte, pero a mí me gusta usar tablas, porque puedo, eh, comparar información, ¿no? Por ejemplo, entre la miopía y hipermetropía, tengo las mismas, tengo los mismos datos para ambas, ambas enfermedades, ¿no? Pero, como lo tengo uno al lado del otro, puedo, puedo, ¿cómo decirlo? Aprenderme más rápido las diferencias entre uno y el otro. Definiciones, bueno, esto, también es un tip que me dieron en la academia, eh, lo, bueno, para salud, para los exámenes de salud, no sé si vuelvan a ver, espero que sí, te preguntaban bastantes conceptos simples, o sea, no simples, sino palabras claves, te preguntaban su concepto, su concepto, o te cambiaban la palabra, entonces, ellos siempre me recomendaron, escribir siempre la, definición de esta nueva palabra, cualquier palabra nueva, así sea un nuevo fármaco, que recién me estoy aprendiendo, apuntarlo, entonces, aparte de tener mi texto al costado, mis apuntes al costado, siempre tengo un área donde puedo hablar, solo las definiciones nuevas que he aprendido en ese capítulo, ¿no? Entonces, eh, si es que, mientras leo mis apuntes, veo una palabra que no sé, yo sé que me voy a definiciones, y voy a encontrar, voy a encontrar la definición, bonita, ahora, estos son hacks más, tipo, más específicos, que tiene la aplicación, por ejemplo, de foto a texto, esta es una foto de un cuadro, como es una foto, no es un cuadro que yo haya hecho, y pongo clic derecho, pongo copiar texto, de imagen a texto, y pongo pegar, y me sale todo lo que está en ese cuadro, me va a salir en texto, me parece alucinante, eso es que si les gusta hacer tablas, o si sienten que aprenden mejor así en tablas, lo pueden utilizar, porque sé que hay bastante información en internet, que está en tablas, está en dibujos, o incluso hay doctores que suben sus fotos, las fotos de otras presentaciones en PowerPoint, entonces lo pueden poner, de foto a texto, y les va a salir así como texto, de PowerPoint a texto, es algo que yo utilizo bastante en mis clases, entonces lo que yo hago, es pasar mi PowerPoint, a un archivo en PDF, ahí se está exportando, y ahora ese archivo en PDF, lo abro, pongo control A, que es para copiar todo el texto, y control C, y ahí pongo solo mantener texto, y me sale todo el texto, que estuvo en el PowerPoint, me sale así, me sale ya de frente en OneNote, entonces yo puedo subir, sacar, agregar información, pero es mucho más fácil, mucho más fácil ir copiando, de diapositiva por diapositiva, y bueno, acá está la herramienta de Immersive Reader, que les dije, que acá está, creo que no se ve rápido, y ahí de frente, te manda a esta nueva página, donde puedes cambiar, como les dije, no es como si estuvieras leyendo desde un Kindle, que es bastante simple, rápido de leer, puedes cambiar la letra, el fondo, el tamaño del texto, y también puedes, aumentar, la velocidad de la voz, disminuir la velocidad de la voz, puedes hacer que un hombre, una mujer te hable, ahí no se escucha, bueno, espero enseñarles después, cómo es función del Immersive Reader, pero ahí me estaba leyendo, la señorita, como estaba grabando, en mi propia pantalla, no sé por qué, no se escuchó, y bueno, gracias por su atención, ahora, voy a ver si tienen alguna pregunta, muchas gracias Valeria, a los participantes, si es que tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, para que Valeria la pueda responder, igual, no se preocupen, vamos a pedirle a Valeria, si es que nos puede mostrar, en su OneNote, si es que no es mucha molestia, para que también ustedes, puedan visualizar en tiempo real, cómo ella lo utiliza, y como una que otra cosita, que no les haya quedado claro, así que vamos a estar esperando, si alguien tiene alguna pregunta, no sean tímidos, a ver, esto es más o menos, a ver, creo que si hay preguntas, si hay una pregunta, dice, Piero, hola, excelente ponencia, quería saber, cómo puedo hacer, para sincronizar OneNote, de mi tablet, con la de mi PC, Piero, hola Piero, es mi amigo, saludos Piero, este, ya, es muy simple, tú entras a OneNote, creándote tu cuenta, o sea, tanto, así sea como, como, entrando desde tu cuenta de Outlook, tú ya tienes una cuenta, para entrar a OneNote, entonces, en tu tablet, solamente, arriba, a ver, por acá, acá te debe de salir, que está siendo sincronizada, incluso acá me sale, por ejemplo, acá, acá está, acá está mi usuario, yo utilizo OneNote, yo utilizo con OneDrive, de mi universidad, entonces, acá tú entras a tu cuenta, desde tu laptop, o desde la web, y lo mismo tienes que hacer, con tu, con tu dispositivo, ¿no? Entonces, hasta donde yo he visto, a mí se me ha sincronizado, automáticamente, con mi celular, y con mi tablet, solamente, te tienes que asegurar, que esté en tu misma cuenta, ¿no? Con tu cuenta, ya sea tu institucional, o tu cuenta personal, siempre tiene que estar ahí, a veces es el problema del internet, me he dado cuenta, al inicio, no se me sincronizaba, pero era más por el problema, de mi internet, que por algo de la aplicación. Lisette me pregunta, ¿cómo es el método de Active Recall? Ya, como te dije, es, en sí, Active Recall, es recordar información, de manera activa, ¿no? Entonces, al momento de hacer una pregunta, o, al momento de intentar, eh, aprender algo, como les dije, ¿no? o leen algo primero, eh, y después intentan recuperar esa información, de manera, esa es una, esa, esa acción de recuperar la información, es una manera activa, de aprender. Entonces, eh, intentas recordar lo que te dijeron en la ponencia, o lo que te dijeron en, en el texto, y vas, y escribes, escribes lo más importante, todo lo que recuerdes, lo vas escribiendo, y, solo esa acción, de intentar recordar, en vez de leer un libro, y después plasmarlo en tu, en tu resumen, esa acción de recordar primero, y después escribir solo lo importante, ya te está asegurando, el 50% del conocimiento, ¿no? Algo que, solamente copiar del libro, a tu resumen, te da, ni, ni el 10% de, de asegurarle esa información. Camila pregunta, ¿cómo me podría descargar la versión de OneNote completa? La que tiene más opciones para hacer apuntes. Ya, este, esta opción se compra con el paquete de Office, y lo tienes, y tienes que tener una computadora, eh, de Microsoft, no, creo, no sé si funciona para Mac, sinceramente he intentado, por lo que he leído, es más para Microsoft, ¿no? entonces, te compras el paquete de Office, que venden, venden en Plaza Bea, lo venden incluso online, y, ellos mismos se descargan, ¿no? ¿Algún consejo de cómo tomar apuntes, mientras el profesor está hablando? Ya, como les dije, lo mismo con, con lo del, como cuando estás escuchando una clase, como cuando estás leyendo, ya, mientras el profesor está hablando, préstenle atención al profesor, no saben cuántas veces a mí, los doctores me decían, préstenle atención, después leen la clase, ya, es verdad, primero prestenle atención al doctor, y si él dice alguna palabra importante, la escriben, pero no, no estén escribiendo todo lo que él dice, porque en verdad, ni estás prestando atención, ni estás escribiendo bien, entonces, primero prestenle atención, y una vez que el doctor ha terminado de hablar, como que, con las palabras claves, te vas guiando la información que quieres recordar, la información relevante, y lo vas apuntando, ¿no? Bueno, Ani pregunta, OneNote es una aplicación que es gratuita, depende del dispositivo, de la cuenta que se use, no es gratuita, como les dije, depende, o sea, hay dos formas de conseguirlo, o tú te compras el office, o tú eres parte de una institución, que te da este servicio gratis, hay empresas que te dan gratis, mi universidad, a mí me lo da gratis, ¿no? Porque utilizamos Outlook, como nuestra cuenta, institucional, entonces, me da la opción de descargarme, OneNote, Word, PowerPoint gratis, igual, yo sé que, o sea, cuando tú te compras una nueva laptop, no es que ella venga con, con Word, o con PowerPoint preinstalado, no, tú tienes que comprar el paquete, que te lo instalan, usualmente, en el mismo lugar donde te compras la laptop, usualmente, ahí también te venden este tipo de paquetes, de office, y te lo instalan, ¿no? Ahora, yo mencioné la, el caso de las nuevas, no sé si son laptops y computadoras, que tienen Microsoft 10, que ya te viene preinstalado todo, entonces, es un plus, obviamente, pero vienen las versiones más simples. Roselyn pregunta, ¿tienes algún consejo para imprimir correctamente los apuntos de OneNote? Sí, sí tengo, ya, miren, voy a cerrar el escaseo un ratito, ya, este, como les dije, este es el lienzo infinito, ¿no? Que puedo ir a los costados, y todo, entonces, eso también complica un poco, el momento de imprimir, pero, ¿yo qué hago? Al inicio, por ejemplo, al inicio de escribir, antes de escribir todo, yo voy regulando mi textbox, según lo que, según cómo se vería una vista previa, entonces, por ejemplo, acá yo ya escribí, ¿no? Antes de escribir, yo puse control P, para ver cómo se vería la hoja, si es que, si es que imprimo, entonces, acá me sale cómo se ve toda la hoja, si es que imprimo, se ve dentro de los márgenes, ¿no? Acá, tendría que jugar un poco con esto, a ver cómo me salió, entonces, más que todo, es visualizarlo, antes de escribir, ya ves, aquí ya me sale dentro de los márgenes, acá, entonces, no sé si te referías a eso, al momento de escribir, pero, por ejemplo, yo no, yo no, yo no suelo imprimir mis apuntes, ya miren, por ejemplo, esto es lo que pasa, si es que yo no he visto antes mis márgenes, al momento de poner control P, si es que vaya a imprimir, me va a salir, a la mitad de la página, ¿no? Lo que no es, lo que yo quiero, entonces, simplemente puedo poner acá, mis bordes, de mi tabla, o lo que sea, lo voy acomodando, todo para que, pongo control P, y ya me sale dentro, de los bordes, sí, no sé si hay más preguntas, no me sale, no me sale, no, 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 yo creo que no hay más preguntas, pero, puedes explayarte, mostrándonos tu one note, si deseas, una chica Kenia pregunta, gratuitamente, no puedo, no puedo tener immersive reader, sinceramente, no sé, creo que, desde la opción web, si puedes tener, incluso, por ejemplo, yo tengo la opción, de Mac, que acá no tengo la opción de dictar, pero si entro a mi cuenta, desde mi, desde Outlook, desde Chrome, y entro a mi página, a mi cuenta de Outlook, sí me sale la opción de dictar, ¿no? Es cuestión de que revises, no creo que gratuitamente tenga, sinceramente, pero tal vez, por ejemplo, tú tienes tu, la única forma que lo tengas gratis, es que te hayas comprado, un dispositivo con Microsoft 10, tal vez, si entras a tu cuenta de Outlook, desde, desde internet, eh, si tengas la opción de immersive reader, porque sé que sí está, desde internet, a ver, Mariale, ¿quieres que, querías que enseñe, o sea, este es mi notebook, por ejemplo, acá tengo, tres, este es de mi universidad, eh, este es de, el cuaderno que utilizaba para salud, el año pasado, pero está más lleno, eh, ese es algo de studies, y bueno, este es el que utilizo ahorita, para preparación para el ENAM, que es bastante parecido de salud, entonces, otra cosa, no sé si ustedes están muy metidos en apuntes digitales, pero, yo sí, entonces, me di cuenta, por ejemplo, con el salud, eh, es bastante información la que te dan en la academia, ¿no? Y veo a mis amigos escribiendo a mano toda esa información, yo hice todo esto el año pasado, cuando empezamos cuarentena, me di el tiempo, por así decirlo, de hacer apuntes bonitos, entonces, yo, ahora que llevo el curso de ENAM, solo es cuestión, o sea, literalmente copio y pego todo, pero le agrego ciertas cosas, ¿no? Y, entonces, yo siento que no he hecho, no he tenido, mejor dicho, valió la pena, eh, esforzarme tanto el año pasado, en hacer, estos tipos de resúmenes, por así decirlo, para que este año me sirvan, y me ahorren tiempo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, con pantalla infinita, lienzo infinito, eh, no es como un Word, que solamente puede seguir un tipo de, o la hoja, y ya, tienes márgenes y todo, acá puedo escribir a los costados, ¿no? Y, también creo que puedo imprimir, o sea, en algunos he hecho, posible que, por ejemplo, acá puedo imprimir, entonces, al final del día, me da todos los beneficios, de Word, pero puedo tener todo en un mismo lugar, entonces, por ejemplo, yo acá tengo mi leyenda, de los que son definiciones, mnemotecnias, las, las nuevas enfermedades, o técnicas que tiene un hombre propio, las posibles preguntas, yo me, revisé el banco de salud, diez veces creo, para poner acá, entonces, al final de, yo le, quiero repasar mi anatología, entonces, leo mis apuntes, y si quiero saber, si es que en verdad lo hice bien, chequeo mis preguntas, y, ya, entonces, siento que eso, por ejemplo, no podría tenerlo todo, en un solo lugar, en Word, gracias, creo que hay una pregunta, de Piero, Piero pregunta, si mi laptop ya tiene OneNote, y mi universidad me la da parte, ¿habrá alguna diferencia, si solo uso la preinstalada, con la de mi cuenta de Outlook? Yo he visto casos, de personas que se descargan, las dos opciones, solamente porque, o sea, como te digo, la que viene ya instalada, con Microsoft 10, no sé si es que tengas eso, tiene pocas herramientas, tiene las más básicas, ¿no? En cambio, la que te descargas, con una cuenta de Outlook, te da más, un poco más de herramientas, yo, al momento de hacer esta ponencia, tenía que ver, cuáles eran las diferencias, ¿no? Y me di cuenta, de que hay gente, que tiene ambas, ambos tipos de, de aplicación, y lo utilizan, porque uno sea más rápido, o el otro tiene más herramientas, ellos van variando, ¿no? Entonces, no, si te recomendaría, como que cheques un rato, que cheques, la aplicación, que te puedes descargar, de Outlook, y veas, ¿no? que, cuál te parece mejor, no, al final no pierdes nada, no te costaría más. Hay una chica, Milagro Dueñas, que pregunta, ¿cómo es lo de copiar, y pegar de PowerPoint? A ver, les explico. A ver, voy a crear una nueva página acá. Ya, voy a, dejar de compartir un ratito, para que puedan, para que puedan ver todo otra vez. a ver, a ver, a ver, a ver, voy a entrar a, a ver, a cualquier cosa, cualquier clase, este es un powerpoint supongo que sus clases también se las dan en el powerpoint si se las dan en en ppt es mucho mejor no esto es en ppt ya entonces este es ppt no sé por qué sale de frente así el punto es que de powerpoint pasan a pdf y una vez que esté en pdf presionan control a lo que hace es seleccionar todo el texto todo el texto no va a seleccionar las imágenes ponen control c y van acá a su página y el momento de pegar acá está el botón de pegar ahí esta flechita hacia abajo y ponen mantener solo texto entonces se va a copiar todo lo que es texto no obviamente te lo da de una manera súper o sea no está ordenada pero ya tú lo vas editando igual creo que te disminuye el tiempo que tendrías que hacer de estar copiando diapositiva por diapositiva si es que quieres hacer tus apuntes digitales no entonces por ejemplo yo me he dado cuenta que algunos doctores les encanta leer la clase entonces yo en vez de leerme en las diapositivas lo ponía lo copiaba y pegaba a lo copiaba y pegaba a a mi one note entonces yo ya lo podía ir ordenando no otra cosa por ejemplo esto es lo esto es lo que está en la clase tal cual pero si el doctor hablaba yo lo ponía en verde para saber que esto era información extra no y si no sé si tienen otra pregunta creo que hay de nada milagros eso sería todo bueno si no hay más preguntas muchas gracias valeria por el excelente ponencia que nos has podido brindar en serio ha servido para todos y quería mandarles por el chat si es que aún no siguen a Sosemol que que lo sigan porque va a haber muchas más ponencias relacionados a apuntes aplicaciones que puedan utilizar en medicina para que puedan para que de esta manera puedan mejorar su su forma de estudiar o si es que piensan que aún no encuentran su método de estudio eficaz que puedan tener y una vez más agradecer de valeria y Gracias.